Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección, quiero estar, estar a salvo de mi confusión. Porque yo nací, mariposa, regalando luz de color, escondiéndome en una rosa, no soy tu red. Y hoy en Punto Género tenemos una entrevista con una invitada especial. Nos acompaña Rita Segato. Así te la presentamos. Rita Segato es una gran teórica feminista. Durante 30 años fue profesora e investigadora en Brasil. Vivió un tiempo de transición entre Tilcara y Brasilia, hasta que decidió volver a la Argentina. Y hoy es vecina de San Telmo. Este año abrió la edición de la Feria del Libro en su discurso inaugural titulado Las virtudes de la desobediencia. Cuestionó al patriarcado, al capitalismo, al colonialismo, a la concentración y homogeneidad del conocimiento y a la lengua impuesta en el corazón de la sociedad rural. Rita estudia las claves que estructuran la violencia. Se sostiene que en este tiempo rige la lógica determinada por la concentración de la riqueza y la dominación de los cuerpos. Por eso invita a romper los límites al deseo, reivindicando el pluralismo para construir estructuras comunales capaces de proteger, cuidar y emanciparse en este mundo. ¿Cómo estás Rita? Bien, bien, aquí estamos. Un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias, gracias Mariana. Y ayer tuviste un premio muy lindo que te dieron, ¿no? El premio Democracia que entrega caras y caretas al pensamiento argentino. Extraordinario, me encontré con mi país, así lo sentí. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo soy un poco una extranjera en mi país, ¿no? O sea, este es mi país, pero tantos años de extranjería los cientos, se perciben y entonces al encontrarme, fue una fiesta argentina, una extraordinaria fiesta argentina. Las personas que vi ahí, la emoción, la efervescencia de ese evento, una cosa impresionante, no imaginaba algo así. Ahí estábamos viendo algunas de las fotos de ayer, ahí en la entrega del premio Democracia. Hermoso. Esa es la Escuela Trans, maravillosa. La Mucha Celis. Impresionante la calidad de las personas. Con Nelly Mijerski, con Norita Cortiñas. Qué lindo. Bueno, me alegro, me alegro, porque desde que has llegado a la Argentina has tenido así como grandes abrazos, ¿no? De reconocimiento. Sí, estoy muy agradecida, nunca pensé, fue un sueño de una vida entera, cómo encontrar el camino de regreso y cómo recuperar mi lugar perdido cuando era muy jovencita, tenía 23 años, cuando me fui, cómo recuperar mi lugar perdido acá. Sí, no diríamos que perdido, que... Yo creo que sí, por mucho tiempo, fue una ausencia total. Yo tuve una ausencia total. Muchos argentinos y argentinas se casan con otros argentinos y argentinas. Y yo me casé con un extranjero. Eso también me fue distanciando del país. Y no podía imaginar cómo, cómo podría encontrar una forma de volver. Y de repente sucedió a una velocidad muy rápida, ese deseo de tantos años. Y volviste en un momento especial del país. Hoy estamos en una de las crisis de los últimos tiempos más profundas, en un proceso electoral, ¿no? Con elecciones próximas. ¿Cómo pensás que se debe hacer la política desde el feminismo? ¿O las mujeres tienen que hacer la política desde la política desde el feminismo? Claro, yo estoy intentando pensar sobre eso, pero no puedo pensarlo sola. Yo creo que hay una politicidad femenina, una forma de hacer política que tiene una historia, que viene de una historia de las mujeres y que esa historia de las mujeres en un momento despolitizó, ¿no? Las tareas femeninas. Y eso es lo que debemos estudiar, ese nudo de la historia, ese momento en que pasa a represarse la dimensión política, por ejemplo, del cuidado. Yo ahí tengo una, muy recientemente, en estos últimos meses, llego a una conclusión. Porque, por ejemplo, a mí me molesta la idea del asalariamiento del amor. Yo no creo que el amor pueda ser asalariado. O sea, es una diferencia entre una, yo creo que la mayoría de las feministas hoy piensan en la cuestión del salario de la mujer en sus tareas domésticas. Creo que el debate pasa por que los cuidados se conviertan en derecho. Cuando se convierten en derecho, pasan a tener que ser garantizados desde el Estado y que haya políticas de cuidado. Es decir, que la salida no sea individual en el sentido que, bueno, si uno tiene plata, sabe, contrata a una niñera o pueden enviar a su hija o a su hijo a una guardería privada en los primeros años porque no hay vacantes universales hoy. Creo que la demanda pasa por el reconocimiento y pensar como tal vez el modelo uruguayo, que es más cercano, los países nórdicos, cómo hacernos cargo de las tareas de cuidado de las personas adultas dependientes, la ampliación de licencias, ¿no? Yo le veo solo una solución. Que el hombre entre, ¿no? En las tareas de cuidado. Porque, fíjate, vos tenés una empleada en tu casa, una persona que viene a tu casa a hacer servicios domésticos. Imagínate que vos a esa persona le pagás un sueldo alto, igual al tuyo, un sueldo muy alto. Aún así no le estarás pagando jamás todo lo que te da. Porque hay una... Y entonces empecé a pensar cómo veo el cuidado. Y yo veo que el cuidado no es solo trabajo, es política. O sea, cuando una mujer cuida su cría, sus hijos, los formatea, les da un formato, los programas para una determinada acción en el colectivo, o sea, en la sociedad, ella ahí está haciendo política. Entonces ahí, de ahí parto, en este momento, es muy reciente esta preocupación mía, para pensar una politicidad femenina. Y esa politicidad femenina, bueno, defiende la vida aquí y ahora, es pragmática, no es principista, no es burocrática, no se puede alienar como se aliena un trabajo comprado, ¿no? Hay Marx, una de las páginas perennes, digamos, de la perspectiva de las formulaciones de Marx, es la idea del trabajo alienado, o sea, el trabajo en el que se compra tu mano de obra y por lo tanto se te aliena, se aliena el trabajador de su producto. No podemos permitir que el cuidado y que el amor se alienen de esa forma en su producto, además no lo harán. O sea, hay que pensarlo de otra forma. Para mí falta pensamiento ahí. Y eso es lo que estoy diciendo y yo estoy tratando de pensar ahí y pienso que de ahí parte una forma de politicidad que no es la del Estado, que no es la de los partidos políticos, pero que es la única que será capaz de la gran transformación en la historia, que es un papel de las mujeres, que es político por su incidencia en el colectivo y en la historia del colectivo y que es el trabajo de dar forma a la vida, de dar forma a la comunidad, a garantizar la vincularidad, que es algo para mí fundamental para el cambio y la reorientación de la historia en la dirección de un futuro más benigno para todos, o sea, un mundo más vincular. Las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo y es por eso que han surgido tan rápidamente, en una década apenas, los movimientos que intentan frenar nuestro impacto en la historia. Hablas de los movimientos fundamentalismos, ¿no? De los fundamentalismos religiosos. Es misteriosa la manera en que muy rápidamente se implantaron, no son implantes, es una agenda, se colocaron muy rápidamente, arrebañaron gente muy rápidamente. Nosotras venimos trabajando en este último periodo del último feminismo, ¿por qué no me gusta esto de subdividir en olas? En este último, digamos, de este Simón de Beauvoir para acá, 70 años de pensamiento, de calle, de agrupaciones, de convivencia de las mujeres que se dan cuenta de su opresión, son 70 años, de repente en una década hay un implante que intenta frenar el camino de las mujeres, que es el camino del cambio de era, del cambio del mundo, solamente este. No existe revolución posible con el patriarcado adentro, eso se ha probado que es imposible, porque si haces una revolución pero dejas el patriarcado adentro, el embrión de la desigualdad permanece ahí y va a crecer, como sucedió en Nicaragua. Y estos grupos, ¿pensás que lo que apuntan es a sostener el patriarcado? Claro, ¿por qué? Porque el movimiento feminista, porque el camino de las mujeres, no es solamente un camino de las mujeres, la lucha de las mujeres no es para las mujeres, es para toda la sociedad. O sea, con la lucha de las mujeres, la sociedad entera se transforma y también se tocan todos los poderes. Este fin de semana, bueno, la semana pasada se estrenó la película Que sea ley, que justamente viene, trae el tema de los fundamentalismos religiosos, entre otros, en el marco de la discusión por el derecho al aborto. ¿La viste la peli? La vi dos veces. ¿Te gustó? Me encantó. Es un documento y es un monumento. Es un monumento a las mujeres tomando el espacio público de una forma totalmente diferente a como los partidos, los sindicatos y los otros movimientos sociales lo han tomado. Es otra forma de estar en la calle, íntima, próxima, festiva, lúdica, juguetona. Tenemos un fragmentito para compartir de este documental de Juan Solanas. Los casos más conmovedores son las niñas de 10, 11 y 12 años que llegan a un hospital violadas por sus padres o padrastros y que los médicos no le pueden hacer el aborto, que la ley les asegura porque alguien, por ejemplo, el portal de Belén en la ciudad de Córdoba u otras organizaciones católicas interponen amparos y hacen que eso no pueda realizarse a pesar de que la ley las asiste. Un amparo son meses y meses y meses y el embarazo continúa. La niña tiene todos los traumas de una niña de 10 años violada por su padre que tiene un hijo y nadie le va a devolver su situación anterior. Es vergonzoso que el Estado no pueda hacer algo con eso. Es imperdonable. No se lo perdono a ninguno de los gobiernos que han pasado porque todos los gobiernos que han pasado por acá han permitido que niñas de 10 años violadas no accedan a algo que la ley les otorga desde 1921. Bueno, ahí estaba, ¿no? Claudia Piñeiro, una de las voces que se escuchan en el documental de Juan Solanas. Viste que hubo un debate este fin de semana en las redes sociales cuestionando el hecho de que sea un varón cis quien haya hecho la película. ¿Qué te pareció ese debate? Bueno, a mí primero me hizo reír, me dio risa y después me dio bronca. Porque es un debate ridículo. Porque la película da voz a las mujeres. O sea, es como un canal, como poner un megáfono. El director y su equipo, su equipa mejor dicho. Sí, porque sabemos, bueno, Victoria Solanas, la hermana de Juan Solanas y Claudia Canigia, que es nuestra productora en este programa, participaron del trabajo en la peli. Y la música también es de una mujer. Y este grupo en realidad se colocó en la posición de un canal para que se escuchen voces que no son accesibles normalmente. Entonces, que algunas personas que se dicen feministas, pero cuesta creer que lo son, porque en realidad escucho, he leído atentamente el debate. Por ejemplo, una de ellas dice que la película debería haber sido hecha por mujeres. Es una frase cómica. Sería cómica si no fuera trágica. Porque primero, que todavía puede ser hecha por mujeres. O sea, la existencia de esa película no impide que mujeres hagan películas sobre el tema. Otras películas. Y segundo, nadie impidió también que antes no hubiera sido hecha por mujeres. O sea, es... Entonces, ¿qué se escucha por detrás de ese discurso? Algo que es el mal de todos los movimientos sociales de nuestro tiempo y muy especialmente el movimiento feminista, infelizmente, y que debemos corregirlo porque puede poner en riesgo nuestros grandes avances, que es la lucha feroz por protagonismo. O sea, por querer estar bajo un holofote, bajo un spot de luz. O sea, esa cuestión de la visibilidad. ¿Por qué la visibilidad es un valor? Yo te digo que a veces me gustaría ser más invisible de lo que soy. Es un problema la visibilidad. Hay algunas personas que son locas por visibilidad, por protagonismo, pero eso no es un valor político. No es un valor político. Y luego, esta idea tonta de que porque alguien hizo una película, otras personas no pueden hacer películas sobre el mismo tema. Algunas de las imágenes de las películas, de la película de Juan, están en otros... forman parte de noticiosos, forman parte de otros videos que existen y que circulan por ahí. No hay una captura, no es un secuestro de esas imágenes. Y además de eso, la película pone... Yo soy una activista. He dado muchas veces mi opinión sobre la cuestión del aborto y la película me mostró situaciones y casos que yo desconocía en la magnitud de su barbarie. Y sobre todo, a mí personalmente me mostró algo en lo que yo no había pensado como debería haber pensado, que es la barbaridad, la truculencia del poder médico. Más que la cuestión de la propia iglesia, porque ahí hay una entrevista a un sacerdote que habla en nombre de sacerdotes, que no, que no... Además, ¿puedo contar una historia? Sí, claro. Mía. Curiosa, porque me sorprendió. Yo estaba dando un seminario en la Universidad Jesuita de México, la Iberoamericana, la Ibero. Y en la última clase del seminario me preguntaron sobre el aborto, donde dije que la prohibición del aborto es una violación de Estado. Es una violación al tener un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo y quieres expulsarlo, es igual que estar siendo violada. Cuando alguien está siendo violado, quieres expulsar lo que está colocado en su cuerpo. Y cuando uno quiere abortar, también. Y entonces, estaba en una universidad jesuítica y di esa opinión. Y para mí, enorme sorpresa, cuando terminé, vino el rector de la Ibero de México y me entregó. Me entregó la medalla de plata de la Orden de San Ignacio de los Cielos. ¿Cuándo fue esto? Fue el año pasado. Quiere decir que tenemos presupuestos sobre... Una creencia sobre la unidad de la iglesia. La iglesia tiene muchas voces adentro, no es una sola. Y la película muestra una entrevista con un gran sacerdote. Un tipo popular, humano, que no tiene una posición fundamentalista. Lo que pasa es que hay sectores... Tanto la iglesia católica como las iglesias, las denominaciones protestantes, están sufriendo un secuestro al interior por parte de los fundamentalismos. Las dos iglesias, los dos conjuntos de cristianismos. Sí, se han aliado en esta lucha. Hoy la gran divisoria, el gran abismo, la grieta cristiana, no pasa más entre católicos y protestantes. Pasa entre católicos de ultraderecha que están del lado del capital y del control de la vida y católicos que tienen una preocupación popular por los pueblos y evangélicos de la misma manera. ¿Te sorprendieron las declaraciones del presidente en los últimos días enfatizando su defensa de las dos vidas? No, no me sorprendieron en lo más mínimo. No esperaba otra cosa del presidente Macri realmente que esa ignorancia. Porque realmente a veces no pueden vivir las dos vidas. Y es muy importante que viva aquella vida de la cual dependen otras vidas. O sea, se descubrió en un estudio en México, en la Ciudad de México, donde el aborto es legal. Se hizo un estudio de por qué las mujeres abortaban. Y fue sorprendente el resultado. La mayor parte de ellas aborta para no colocar en riesgo el bienestar de las vidas de los hijos que ya están en el mundo. O sea, a veces la mujer tiene que elegir entre dar un bienestar y dar de comer a los hijos que ya existen y sabe que una boca más hará imposible el bienestar de todos, por ejemplo. Además, no hay dos vidas humanas ahí. Eso es falso. Y algunas personas que piensan que ese embrión es una vida humana, que no aborten. Pero que permitan la pluralidad de creencias y de puntos de vista. Por eso los otros días, hace un tiempo ya, cuando se presentó la cuestión de que vamos a unir pañuelos azules y pañuelos verdes, yo dije, no, porque el pañuelo azul es monopólico. Solo acepta un único punto de vista. El pañuelo verde, no. No, lo que defiende el pañuelo verde es que quien tenga el punto de vista de que ese conjunto de células no es un ser humano, pueda abortar. Y quien considera que ya es un ser humano, no aborte. O sea, el pañuelo verde es pluralista. El pañuelo azul es autoritario. El celeste, ¿no? Es autoritario. ¿Vas al encuentro de la plata? Sí, es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, estoy muy emocionada porque es la primera vez que estaré en Argentina para un encuentro nacional de mujeres que es algo que estimo muchísimo y que creo que además quizás no hemos enfatizado suficientemente el hecho de que esos encuentros nacionales de mujeres pluralistas, sin vanguardias, que dominen, porque una de las cosas que más tenemos que evitar dentro del movimiento feminista es repetir los errores de la insurgencia sesentista y sesentista. Tenemos que evitar repetir la tentación de que algunas vanguardias capturen el movimiento. El movimiento es plural, es una característica de la politicidad femenina, el pluralismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la película de Juan Solanas, que sea ley, surgen unas voces que intentan capturar el movimiento. Tiene que ser así. Yo soy mujer y yo digo que un hombre puede, y soy feminista, he dado muchas pruebas a lo largo de toda mi vida de que soy feminista, he trabajado de diversas formas por el movimiento feminista y por el pensamiento feminista y yo creo que un hombre puede producir una película que dé voz a las mujeres. Si el hombre da voz a sí mismo, es un problema, pero si el hombre construye un canal a través del cual la voz de las mujeres, pero también la voz de la familia, la voz de los padres que perdieron sus hijas es sin necesidad por el antojo de un sistema médico que no se da cuenta del daño que produce. Para mí, que sea ley es una película que tiene que ser mostrada en todas las facultades de medicina del país y de América Latina. Me he encargado personalmente de generar canales para que Juan pueda mostrar la película en El Salvador, que es un país donde la cuestión del aborto es dramática, es el peor de todos los países. Porque cuanto más débil es un estado, cuanto más débil es un estado nacional, cuanto más débil es un estado provincial, estadual, más se esfuerza por mostrar que controla algo. En este caso controla o piensa que controla las pancitas de las nenas, las pancitas de las mujeres. Es lo único que pueden controlar estados que en realidad no tienen ningún tipo de soberanía y autonomía sobre su territorio y sobre su sociedad. Entonces van a procurar decir que controlan a las mujeres. Es vil, es bajo y es cobarde. Rita, te vemos entonces el fin de semana en La Plata. ¿Tenés alguna actividad prevista o vas a mirar? No, voy a pasear, voy a mirar. Vas a mirar, qué lindo. Sí, pero con certeza, con seguridad voy a estar en la mesa de Avia Ayala. Bien. Creo en un feminismo plural. Claudia Corolla ahí organizando. Voy a ir con Ana Cacopardo y con Laura Ana Malacalza, que son platenses, ¿no? Sí, amigas. Sí, amigas, sí, muy queridas. No sé muy bien quién va a estar en el panel de Avia Ayala, más es el que me toca más de cerca, mis intereses y mi perspectiva dentro del feminismo. Bueno, nos vemos el fin de entonces. Muchas gracias, Rita, por estos minutos, por este diálogo. Te quiero mucho. El feminismo argentino tiene una persona maravillosa en el periodismo que sos vos. Ay, muchas gracias. Bueno, después de escucharla, Rita, tan atentamente, tan interesante como siempre, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más Punto Género. Nuevo bloque de Punto Género. En esta sección te vamos presentando candidatas y candidatos con vistas a las elecciones del 27 de octubre. Hoy es el turno de Alejandro Cacace, candidato a diputado por Juntos por el Cambio en la provincia de San Luis. Si fueras elegido, ¿qué comisiones y temas tratarías? Integro las comisiones de asuntos constitucionales, que me es muy propia, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de San Luis, y también soy magíster en Economía y siempre me interesa mucho el tema presupuestario. ¿Estarías dispuesto a cambiarle el nombre por Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación? Yo sí creo que es importante utilizar el término legisladores para referirse a los senadores, a los diputados de la Nación, diputadas o senadoras, y que sea inclusivo, por supuesto, y siempre respetando la paridad de género. ¿Votarías una ley de licencias parentales para que las tareas de cuidado sean compartidas? Debemos avanzar hacia una legislación de la licencia familiar compartida o licencias parentales igualitarias, que sean tanto para padres como madres de igual manera. ¿Crees que nuestra legislación es suficiente para la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres? La práctica dista mucho la realidad y sobre todo en nuestro ámbito federal y de cumplimiento en las provincias de esa normativa. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar la Ley de Educación Sexual Integral? En lo curricular se respete como un estándar mínimo en todo el país, un estándar mínimo de protección y de formación, a partir de la cual las provincias, las propias escuelas puedan agregar. Pero hoy claramente eso no está sucediendo. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Claramente no es la criminalización a las mujeres y la penalización de esta conducta la respuesta. Entonces sí debemos definitivamente legislar en tomar medidas que disminuyan el número de abortos que tenemos nosotros. Bueno, y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria estrella. ¿Cómo andás, Amán? Bien, todo bien. Te estás preparando para ir al encuentro del fin de semana, que es Encuentro Nacional de Mujeres, pero que seguramente se va a debatir y se va a imponer el cambio de nombre, posiblemente como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Podríamos decir un gran encuentro de mujeres y disidencias, ¿no? Sí, en La Plata 34 años, va a ser este fin de semana. Yo personalmente cumplo 18 años, porque la primera vez que fui fue también en La Plata en el 2001, así que es como mi cumpleaños de egresado. Impresionante. Mayoría de edad, más o menos. Mayoría de edad, feminismo ya. Y con mucha expectativa, porque después de las movilizaciones del año pasado y siendo La Plata, me parece que va a haber muchísimas, muchísimas personas que van a estar participando, que es un desafío realmente lo que está pasando en los últimos años del encuentro. Es interesante, porque el desafío no es convocar, como era en otras épocas, sino garantizar condiciones de seguridad, porque ha habido desde el 2015 en adelante sistemáticamente una situación compleja de represión. Bueno, el año pasado, de hecho, compañeras muy cercanas recibieron tiros de balas de goma en su cuerpo y es una... Entre leu. Entre leu, sí. Chaco, comentábamos, había sido... En Chaco también, cuando terminó, al día sí, el último día, el lunes, en la plaza hubo unas corridas. Pero que no habían sido personas de la fuerza de seguridad en ese caso, habían sido... Son como situaciones aisladas que se dan, ¿no? Tampoco hay que generar miedo en la... Quienes quieran participar no es un lugar donde se van a generar situaciones de violencia. Creo que es interesante quienes puedan tener la oportunidad de ir por primera vez, ¿no? La experiencia del encuentro es única, tiene que ver con... Bueno, encontrarnos, ¿no? Con todo lo que tiene esa palabra en la diversidad del ser mujeres y disidencias en la Argentina, cada una con su particularidad, sus intereses. Creo que eso es lo más poderoso que trae. Y, por supuesto, el domingo, la gran marcha que se hace todos los años recorriendo la ciudad, la ciudad, ¿no? Las calles de la ciudad anfitriona. Y el lunes se elegirá la próxima sede. Sí, muy entusiasmada porque La Plata es un lugar, bueno, muy lindo y lleno de plazas. Y va a haber muchas actividades culturales, muchas actividades recreativas que también han crecido mucho en los últimos años del encuentro. Y, bueno, la oportunidad de vernos con amigas que hace muchos años nos encontramos una vez por año. Ahí. Y nos actualizamos de todo. Qué bueno. Bueno, pero tenemos informativo. Sí, también. Dale, lo vemos. Sectores conservadores de París se movilizaron contra una propuesta de ley que habilita tratamientos de fertilidad asistida a parejas lesbianas y mujeres solteras. El presidente francés Macron impulsa el proyecto para ampliar el acceso a tratamientos a las parejas no heterosexuales. La ministra de Educación de la provincia de Corrientes separó de su cargo al rector de la escuela normal Valentín Virasoro en Paso de los Libres. Néstor Durán fue destituido por permitir un encuentro transfeminista en la institución. Fue enviado a realizar tareas administrativas a otro establecimiento como parte del sumario que le inició Susana Mariel Benítez. El Senado de la Nación presentó un proyecto de ley para garantizar la paridad de la cultura. Fue en el marco del encuentro Cultura y Paridad que busca crear un observatorio para la igualdad de género en ese espacio. En el evento organizado por la senadora de la Pampa, Norma Durango, estuvieron presentes Alejandra Darín, Andrea Junta y Claudia Piñeiro, entre otras. La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca prohibir el uso, portación, tenencia y transporte de armas a quienes estén denunciados, procesados o condenados por hechos de violencia de género. El texto fue presentado por las diputadas del Bloque Frente para la Victoria PJ, Cristina Álvarez Rodríguez y Mónica Macha. Las diputadas radicales Brenda Austin y Claudia Najul presentaron un proyecto de ley para aplicar la paridad de género también en las fórmulas presidenciales. En los fundamentos del proyecto se advierte que entre 1983 y 2015, solo 22 mujeres se presentaron como candidatas a presidentas o vice, en contraste con los hombres, que en un total fueron 115. El presidente Mauricio Macri presentó una serie de medidas para combatir la violencia de género. Envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 72 del Código Penal. El texto busca que las denuncias pasen a ser de instancia pública para que la justicia intervenga aunque la víctima no haya denunciado. Y para hablar de este proyecto que envió el presidente de la Nación al Congreso, estamos con Carolina Barone, que es coordinadora de Políticas de Género y Lucha contra la Trata del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A ver, este proyecto generó bastante ruido, sobre todo desde las especialistas que vienen siguiendo la problemática y cómo abordarla integralmente. ¿Por qué focaliza en la denuncia? Bueno, la propuesta es un proyecto de ley y justamente viene al Congreso para que se encuentren las voces, las diferentes expresiones y puntos de vista. Nosotros entendemos, para poder prevenir hechos trágicos como el caso de los femicidios, tener un rol más activo por parte del Estado. Según el informe de Femicidio del Ministerio de Seguridad de la Nación, solo una de cada diez mujeres que fueron asesinadas por violencia de género habían hecho una denuncia previa. Y eso nos manifiesta que existen barreras institucionales concretas en el Estado que pueden ser desde la falta de capacitación del sistema policial, lo mismo con el Poder Judicial, la ausencia muchas veces de medidas de protección, el desconocimiento, la desconfianza. Hay un montón de barreras que ya tiene el Estado para que una mujer no dé ese paso a hacer la denuncia. También sabemos que casi 400.000 mujeres llamaron, por ejemplo, a la línea 144 de asesoramiento, de contención y derivación responsable solamente en el año 2018. También sabemos que 450.000 mujeres hicieron denuncias concretas en las comisarías. Toda esa información no está centralizada. Pero si una mujer llama 10 veces a la línea 144 y no hace la denuncia, o llama al 911 y no hace la denuncia, pero el Estado está sabiendo que esa mujer necesita ayuda. El objetivo de este proyecto de ley es nosotros poder llevar adelante esta acción para tomar medidas que le permitan a la justicia la obligatoriedad de investigar todos los hechos de violencia de género, del más leve al más grave. ¿Qué no significa que parte de las críticas que surgieron es que la mujer se someta a este proceso penal? No, el punto tal vez es pensar la denuncia como parte de una estrategia para contribuir a que la mujer pueda salir del círculo de la violencia. Pero para sostener una denuncia en la justicia sabemos que hay que estar preparada, que muchas veces las mujeres tienen la autoestima muy baja por los años de violencia y lo que eso significa. Que a veces tienen que volver a la propia casa donde conviven todavía con el agresor y que si no hay otra mirada más integral en términos de garantizar la autonomía económica para las mujeres, un acompañamiento que pueda acceder a grupos de ayuda mutua, etc. A veces pensar que la denuncia es la salida sabemos que no es cierto, que con denunciar no alcanza. Muchas mujeres terminan asesinadas con el papelito de la restricción de acercamiento en el bolsillo, en la cartera. Entonces creo que las críticas apuntaron a que se observa este proyecto como una salida desde el punto de vista de la seguridad punitivista y no pensando que es un cambio cultural que hay que abordar a largo plazo con educación sexual integral, pero garantizando la ayuda hoy también a la mujer que hoy tiene que salir de esa situación de violencia. Es refuerza esto que vos dijiste recién, Argentina en el año 2016 presenta el primer plan de erradicación de la violencia de género que apunta a las causas estructurales de la violencia de género que es la desigualdad de género, que tiene que ver con la falta de autonomía económica, política, de uso del espacio público, todas esas autonomías, así como el plan de igualdad de oportunidades y derechos que también fue presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres, apuntan a esas causas estructurales que tienen que ver con la construcción de desigualdad. Esta serie de medidas donde el envío a este proyecto de ley es una de las 22 medidas del plan, son muchas más, es una herramienta más complementaria a esta mirada integral. Nosotros lo que identificamos es que eran insuficientes todavía las medidas que podemos aportar desde el rol del Estado para el momento que, por ejemplo, la mujer hace la denuncia o que esté atravesando esta situación de violencia. Dijimos que todavía falta, falta mejor capacitación policial, falta mejor capacitación policial. Otra de las medidas es un sistema unificado donde impacten todos los diferentes impactos que hay en los diferentes organismos del Estado que vayan a un único lugar. Una mujer hoy que hace una denuncia en Catamarca, al ladito de La Rioja, se denuncia a un agresor en Catamarca. Y ese mismo agresor ejerce violencia contra una mujer en Catamarca, en la provincia de al lado, no queda registrado en el mismo sistema. Por lo tanto, la autoridad judicial que va a tomar las medidas, lo va a tomar sobre el segundo hecho, no sobre el anterior. También se busca eso, centralizar en una única base, no solamente las denuncias, sino los diferentes impactos que hayan en los organismos del Estado para poder anticiparnos. Y, por supuesto, no se trata solamente de la seguridad. La seguridad lo que hace es aportar, bueno, ¿desde qué puedo yo hacer como auxiliar de la justicia que somos? La gran estrategia es un cambio cultural y se hace fundamentalmente desde la educación. Y, en este sentido, el proyecto que se presentó, específicamente, ¿a qué apunta? ¿A facilitar qué cosas o a, bueno, esto, posibilitar qué instancias para que las mujeres que denuncian puedan acceder a la justicia? Bueno, principalmente es que cualquier persona, en nuestro caso, yo trabajo en el Ministerio de Seguridad, en un ámbito profundamente masculinizado con presencia de arma de fuego. Yo tomo conocimiento de un hecho de violencia de género como funcionaria que esté involucrando a la gente de la fuerza. Si la pareja, expareja de esta persona está atravesando una situación de violencia, pero no se anima a hacer una denuncia, yo tengo la obligación de denunciar, pero ella tiene que ratificar en la justicia. A veces no tiene la fuerza, no tiene la autoestima, como vos decías, pero el Estado está sabiendo que esta persona hace algo. Yo, en forma administrativa, lo primero que hacemos es la restricción del armamento reglamentario y la consulta ante la Agencia de Armas para ver si además tiene armas particulares. Se hará un sumario administrativo, se disponen, pasen, un montón de medidas administrativas. Eso ya lo están haciendo. Ya lo estamos haciendo. ¿Y qué cambiaría con este proyecto? El proyecto es que la justicia, a partir de que yo hago la denuncia como Estado, va a tener la obligación de investigar independientemente si la víctima ratifica o no esa denuncia, comprendiendo que es importante que el Estado se ocupe de cada una de las mujeres que están atravesando una situación de violencia y no revictimizar a la mujer, teniendo que llevar a presentar hechos nuevos y hechos nuevos cada vez ante la justicia. Tal vez uno de los problemas es que en Argentina la violencia de género en sí misma no es un delito. Lo que es delito es si provoca lesiones, amenazas, que son las formas en que entran las mujeres a la justicia. Por eso me pregunto cómo actuaría de oficio, porque ya en lesiones puede actuar de oficio. Así es. Por ejemplo, lo que busca cambiar tanto el Código Penal de la Nación como el Código Procesal, lo que busca es precisamente todos los hechos, desde los más leves hasta los abusos sexuales. Insisto, imagínate una mujer que está hoy, pongo el ejemplo siempre que es concreto, una mamá o un papá de una joven de 19 años, que ella no quiere hacer la denuncia o no siente la fuerza ni la confianza o no entiende que está atravesando o está en un círculo de violencia. Pero ese círculo familiar está sabiendo que ella está corriendo peligro, pero no puede hacer nada. Puede denunciar, pero si la joven de 19 años, que ya no es menor, no lo ratifica en la sede judicial, la causa se archiva y queda desprotegida con todas las medidas de protección que ya tiene el Estado. Con disparidad en diferentes provincias. No hay provincias que tienen mejores recursos y hay otras que tienen menos recursos. Pero lo importante acá es poner a disposición todas las herramientas que tiene el Estado para proteger a esa persona que está en una situación de violencia y sobre todo seguir fortaleciendo las capacidades que pueden tener los dispositivos de desarrollo social, los dispositivos policiales fundamentalmente. Muchas veces es la misma policía que en forma preventiva va y toca la puerta, le pregunta cómo se siente o le acompaña a la mujer a los mismos organismos de asistencia. Cada universo, cada caso en el que nos toca intervenir es muy dispar. Nos ha tocado casos, por ejemplo, que un integrante de nuestras fuerzas me iba a decir de cuál en particular, pero cada vez que llega a la casa tiraba tiros al aire. Entonces no le pegó, no había ninguna lesión, no había moretón. Claro, pero había piña. Pero todos los días llegaba y había un tiro al aire. Aman, querías decir algo vos. Sí, lo que te quería preguntar entonces, esto tiene que ver específicamente con la justicia, principalmente con que se le dote de herramientas para que la justicia pueda intervenir más eficazmente, que es uno de los grandes bloques y espacios de falta de trabajo donde se requiere mucha más intervención. Es un diálogo. Las fuerzas de seguridad no son ni más ni menos que auxiliares de la justicia y es qué podemos aportar nosotros de este lugar. Insistiendo que es una de las 22 medidas. Otra de las medidas, por ejemplo, es esto que anunciaban recién, la restricción de armamento reglamentario a todo el personal policial denunciado. Nosotros sí lo venimos haciendo hace un montón y aumentamos un 600% la restricción de armamento reglamentario. Hay provincias que no tienen estas medidas. Tener con fuerza de ley permite... Pregunto, ¿qué porcentaje o qué número de integrantes de las fuerzas de seguridad han sido denunciados por violencia de género? Solamente en la gestión que tuve a cargo, que son los últimos tres años y medio, 3.534 denuncias tramitamos en el área de género del Ministerio de Seguridad que involucran solo a las fuerzas federales y al poco más, no me acuerdo el número exacto, de 900 restricciones activas, 900 y pico restricciones activas hoy a la fecha de armamento reglamentario a personal de las fuerzas de seguridad hoy. Y eso es un trabajo de... Solo por violencia de género. Solo por violencia de género. Y otra de las cosas que también llevamos adelante es que por decisión de la ministra Bullrich, una resolución en la que el área de género, el Ministerio de Seguridad, es parte de la mesa de ascenso. Por lo tanto, nosotros somos parte vinculante en esta mesa de ascenso. Cuando ahí cruzamos los cortes de ascenso con las denuncias por violencia de género y ponemos nuestra voz crítica siempre cuando haya un personal denunciado por violencia de género que tiene muchas veces, por todos los privilegios históricos que ha tenido, más posibilidades de ascender que sus pares mujeres. Y ahí está el esfuerzo nuestro, pensar toda la política integral de seguridad, otro de los pasos que hicimos que ya no tiene que ver con tanto... Sí, nos está acabando el programa. Ay, perdón, pero podemos hablar todo el día de esto. Yo digo, también trabajar con masculinidades. Siempre dicen, bueno, ¿se trabaja o no se trabaja? ¿Hay que trabajar o no con los varones violentos? Sí, y nosotros creemos que sí, principalmente porque trabajamos en organizaciones súper masculinas. Claro. Para eso queremos un taller psicosocioeducativo, para trabajar con los varones que ejercieron violencia dentro de las fuerzas, para que reviertan esta conducta. Y lo vamos a seguir haciendo. Interesante. Sí. Bueno, Carolina, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Gracias, Ama. Nos vemos el fin de semana. ¿Vas al encuentro de mujeres de La Plata? No puedo ir, pero feliz de que una nueva edición nos encuentre a todas las mujeres y desidencias en nuestro país. Bueno, nos vamos a encontrar entonces a quienes vayan este fin de semana ahí en La Plata. Feliz encuentro para todes. Y nos encontramos la semana que viene con más Punto Género. Chao. 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 Chao.